Comienza Los espartanos van rumbo a la victoria Los espartanos van rumbo a la victoria Los espartanos van rumbo a la victoria ¡Suscríbete! 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 ¡Los dioses han intervenido! ¡Vengador! ¡Vengador! ¡Suscríbete! 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 ¡Faltan tres mil favores! ¡Mi pudia sobrepasa! ¡Faltan dos mil favores! ¡Faltan dos mil! ¡Faltan dos mil! ¡Faltan dos mil! ¡Faltan dos mil! ¡Faltan tres mil! ¡Faltan dos mil! Falta un minuto Faltan cien favores Un poder sin precedente está en nuestras manos Un poder sin precedente está en nuestras manos